¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se ve exactamente que soy, pero bueno, a esta vamos a ignorarla A ver, vamos a bajar un poquito más Dice, entrevista a YouTube en el canal del Pato Ah, es que un periódico de aquí en mi ciudad me entrevistó Entonces estuvo muy chévere también Si no han visto la entrevista, yo en la descripción les dejo la entrevista por si la quieren ver Está muy divertida A ver, dice, el canal del Pato, Wiki, Anime Amino A ver, esto me interesa, ¿qué es? Dice, ella es una de mis youtubers favoritas ¡Oh, muchísimas gracias! Ya que es divertida Yo nunca me había buscado, no sabía ¿Será que si busco algo de biografía salga? Bueno, a ver, ahorita lo investigamos Me encanta su forma de serie Aunque algunos digan que sus videos son exagerados Acepto que antes eran un poco más exagerados que ahora Sí, sí, eso sí lo acepto bastante Son divertísimos Muchísimas gracias por recomendar mi canal ¿Eso hace cuánto fue? ¡Hace dos años! ¡Wow! ¡Qué genial, amigos! No sabía que había algo así Luca, Megurine Muchísimas gracias No sé si me haces este video, pero Muchas gracias A ver, vamos a seguir buscando A ver, aquí dice ¿Pato es hombre o mujer? Miren, es que hasta hicieron un meme ¿Alguna pregunta? ¿Pato es hombre o mujer? ¿Hicieron? No Oigan, debería un día reaccionar a todos los memes que me han hecho Porque me han hecho bastantes memes Reaccionar a todos Tanto buenos como malos Estaría genial No me importa que sean buenos o malos Pero estaría cool A ver, dice ¿El canal del Pato te ha cubiografía? ¡Órale! Está... A ver... A ver, a ver, a ver Dice Quiero... Ahorita aquí, amigos Les voy a decir Si son verdad Los datos que aquí dice A ver, cumpleaños 13 de febrero No, no, no Está mal, está mal Yo no cumplo años el 13 de febrero ¡Cumplo años el 21 de febrero! Así que Aquí este dato está erróneo A ver, dice Creador de contenido en YouTube Destacado por sus videos de anime Genial Con un toque de comedia El video más popular en su canal Fue los peores chistes otakus Es que eso sí es cierto ¿Quién es su historia? A ver, una vez estaba tranquilamente en mi cuarto Cuando dije ¿Será? ¿Será que haya chistes otakus? ¿Será que existan en este mundo los chistes otakus? Y me puse a investigar un montón Y no puedo creerlo, amigos Encontré bastantes Yo no sabía Y dije Tengo que subir un video de esto Y creo que ese fue uno de mis videos más virales Porque pues yo lo subí a Facebook Y se hizo súper, súper, súper viral Tristemente no en mi página Porque alguien lo bajó y lo subió a otra página Pero alcanzó como, no sé Siete millones de reproducciones No, no lo sé, carajo El punto es que Mucha gente empezó a conocer el canal del Pato Por chistes otakus Y a la fecha Mucha gente conoce O sea, mucha gente llegó a mi canal Gracias a chistes otakus Y así fue como dije Voy a crear chistes Ya voy chistes de todo Entonces Qué loco, qué loco Y sí Es uno de mis videos que más han visto Pero no el más visto de mi canal Y creo que el más visto de mi canal Es uno donde reacciono a Britanillas Miren, hablando de memes Aquí hay, creo Aquí hay bastantes memes Vamos a ver Miren esto, dice Cuando tu mamá está a punto de llegar Y no has hecho nada de lo que te pidió Mi cara, Dios ¿Cómo agarran el momento justo de los videos? A ver, dice Cuando termino de ver mi anime favorito ¿Y ahora qué hago con mi vida? Eso es muy triste, amigos Es muy real Como cuando no hay papel en el baño Pero tienes tus dos calcetines Mi cara, mi cara No puedo creer que exista esto Vaya A ver, a ver, se dice Tres de la mañana Y anime Yo represento como que el anime, ¿no? Y entonces ya ahí va la persona Y mi mamá es mi guardaespaldas Que según en ese video actúe A ver, dice Cuando tu mamá te pide que le prestes tu cel Para ver unas fotos en la galería Que se tomó en él Y sale mi cara de Mi ya hoy, mi gente Nunca presten sus celulares, amigos Nunca lo hagan Oh, por Dios Pero miren esta joya Miren, miren O sea, este video Ni siquiera me acuerdo ¿Cuál video es? ¿En qué video subí esto? Pero me puse vestido Porque me habían retado Y dice Cuando ve zapato más femenino No, 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 no Es que esta imagen Ni siquiera me acuerdo De cuándo fue Solo sé que me retaron Y yo hice el reto Pero no Fue en mis inicios O sea, ni siquiera tenía como No sé Mil suscriptores A lo mejor No me acuerdo Nunca pensé que le harían meme después O en vas al baño Y no hay papel Mi cara Tu mamá te pasa las servilletas de la mesa A ver, amigos Acabo de encontrar algo muy interesante Que dice ¿Cuánto sabes de Pato? El canal del Pato Y es un quiz Así que ¿Por qué no lo intentamos, amigos? Vamos a ver Si yo sé mucho del canal del Pato O no Vamos a ver ¿Qué tanto me conozco? Dice Mi anime favorito Ay, Inuyasha, obviamente Sí, Inuyasha Claro, claro Hasta tengo el collar O sea, tengo el collar Tengo que sacar 10 de 10 ¿No? Tengo que sacar 10 de 10 ¿Qué estaban haciendo sus padres en 1980? ¿Qué? ¿Qué? No sé Hentai No sabía que mis papás Estaban haciendo Hentai en 1980 ¿Por qué se puso Pato y no Pato? Ah, porque Facebook no me lo permitió Eso sí lo he dicho muchas veces Ajá ¿Le gusta el Hentai? Ay, pues no No, no, no tanto No tanto Ah, bueno Me conozco, me conozco Oigan, esto está súper genial A ver, dice ¿Qué le gusta más? ¿Yuri o Yaoi? Ay, es que es muy complicado No sé Los dos, los dos ¡Uh, sí! ¡Uh! ¡Uh! Yo no creo perder Es imposible que yo pierda Crush anime Hombre Ah, Inuyasha ¡La fallé! ¡Pero! ¿Pero por qué? No puede ser que haya perdido No puede ser que haya perdido, amigos Chicos No puedo creer lo que acabo de encontrar Buscando en grupos de Facebook Me encontré algo que Que Nunca creí que fueran a sacar captura Y después ¡Ja, ja! Amigos Acaba de filtrar mi pack Vean esta foto, amigos Dice Pato tenía calor Y es que todo mundo Todo mundo O sea, hubo una revolución De comentarios, amigos Aquí En el grupo De 400 comentarios Diciendo Unos diciendo Que era Photoshop Unos diciendo Que esto no era real Otros diciendo Eh... No tengo Nada Lo que no saben Es que me la tomé Desde aquí O sea, de aquí para arriba No se ve si soy hombre o mujer aún Es que no A ver, a ver Es que vamos a ver Vamos a ver qué dicen Dicen ¿Qué? ¿En serio pasó? Sí, amigos Sí Miren, muchos están diciendo Que no pasó Que esto es falso Y que nunca Nunca, nunca pasó O sea Y amigos Después de tantos comentarios Que Que no saben Si sí es real Si no fue real Yo vengo aquí A contarles Lo que realmente pasó Antes que nada Si quieren unirse Al grupo de Familia Patuna Oficial Que ahí yo Lo ando administrando Con Andy En la descripción Les dejo el link Para que vayan y se unan Y disfruten Porque aquí comparten Muchas cosas de anime Y está muy genial, carajo Yo siempre los ando Observando aquí Y ahora sí, amigos Les voy a contar La verdad de esta foto Resulta que hace mucho tiempo No, pues sí Me la tomé ya No es una foto Es una escena Que yo grabé Para un video Pero vaya, amigos Ese video tiene Mucho tiempo Es más Creo que en los comentarios Lo dejaron A ver Aquí en los comentarios Dejaron el video Miren, esperen, esperen Aquí está No sé en qué parte del video Lo hago Y ni siquiera sé por qué lo hice A ver Vamos a ver Les voy a decir la fecha En que salió esa parte A ver Miren Fue el 21 de agosto Del 2017, amigos Hace tres años Por esas fechas Yo apenas estaba Eh, eh No iniciando en YouTube Pero No, no tenía O sea Nadie me conocía Vaya No pensé Que iban a agarrar Una foto Un cacho De un video Del 2017 Y que iba a arder Aquí el grupo De Facebook Pensando que Que era falso Pensando que era verdad O que a alguien Yo le había pasado Mi pack O algo así No sé Esas teorías Fueron bien Bien intensas Bien Bien geniales Pero no Aquí está la verdad, amigos Este video lo grabé Hace tres años Yo no pensé Que pues O justamente En el 2020 Iban a agarrar Esa parte del video No, ni siquiera me acuerdo Que estaba grabando Ahorita vamos a checar ¿Qué es? Aquí está, amigos Aquí está A ver, ¿qué es lo que digo exactamente? No sé Vamos a ver qué digo A ver Ah, ok, ok Dice Si no has hecho estas cosas Fracasaste Como te acuerdas Yo he listo Una serie de cosas Que si no has hecho Fracasaste ¿Qué? Ya, ya, ya Ok, aquí está Amigos Por si creían que era falso No No es falso Es real, es real 100% real No fake Pero es que, amigos Esto lo grabé De verdad que No, no O sea, no creí que alguien Ay, no sé No sé por qué lo hice Pero solamente me quité La camisa Como que de esta parte De arriba Y todo lo demás O sea, sí tenía camisa Realmente O no me acuerdo Que tenía puesto Y solamente O sea, de aquí para abajo Me cubrí, obviamente Y hasta puse esta carita Para que no se viera Realmente Absolutamente nada O sea Como les puse En los comentarios En lo más cercano A mi pack Que van a tener Miren, dice aquí Cuando Pato hace una estupidez No hay nadie que la detenga Definitivamente Miren, yo Es lo que les puse Miren, lo más cercano A mi pack Que van a encontrar O sea, eso es 100% real No Las cosas que pusieron, amigos No, es que Esto estuvo bien Y lo peor de todo Es que había gente diciendo Pásanos el link Pásanos el Zelda Pásanos O sea No puedo creerlo Chicas No puedo creerlo No puedo creerlo No me imagino Si realmente se filtrara Así como que el pack Así El verdadero pack Es más Les voy a enseñar Esto que les voy a enseñar A continuación Este sí es mi pack Miren, van a ver Pues nada chicos Yo creo que Ahora sí Hasta aquí dejamos este video Si quieren que haga una segunda parte Buscando aún más cosas Porque pues hay un montón de cosas O si ustedes quieren que yo reaccione a memes Que también me hacen Mándenmelos a mi correo Mi correo para todo ese tipo de cosas Es patoalienoficial Arroba gmail.com Así que Si quieren mandarme algún meme Si quieren mandarme alguna otra cosa También lo pueden hacer Y pues podemos reaccionar en el siguiente video Y Estaría muy genial Pero bueno amigos Esto fue todo en este video Si les gustó No olviden dejar su suculenta bonita arriba Y compartir el video con todos sus amigos También no olviden seguirme en mi Instagram Que me encuentran como Arroba pato guión bajo alien Y en mi otro canal Donde subo videos todos los días Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video Cuac Chao Mi pack se ha filtrado Carajo